Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fría González. El día de hoy voy a estar presentándoles el campus central Víctor Levizazo. En este momento nos encontramos en el edificio de posgrado, el cual cuenta con rectoría, vicerectoría académica, el centro especializado en lenguas y oficinas para administrativos. Hola, soy Juana González y hoy les voy a presentar el edificio 3 de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual consta de dos facultades, la Facultad de Ciencias y Tecnologías y la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el cual consta de laboratorios para fines educativos. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Lidia de Topping, soy la actual vicedecana de investigación, posgrado y extinción de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, una facultad que se ha encargado de preparar al recurso humano del área de informática, de ciencias computacionales, sistemas computacionales, por más de 45 años. Nos encontramos hoy en uno de los laboratorios de gran uso en la facultad, que es el laboratorio que ha sido donado por el Banco General, una empresa que cuenta con un recurso humano en el área de tecnología de la información de aproximadamente el 90% de ellos es egresado de esta facultad. En este laboratorio es donde nuestros estudiantes reciben clases a nivel de maestría, a nivel de pregrado y también nos sirve de laboratorio de educación continua en donde especialistas de TI del área de Banco General participan con nuestros estudiantes en el desarrollo de capacitaciones de temas de última tecnología que enriquece entonces lo que es la formación del estudiante a nivel de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Hola, mi nombre es Julio García, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y el día de hoy nos encontramos en lo que es el laboratorio de tecnología de la información. Este laboratorio es utilizado por los diferentes estudiantes de la Facultad de Sistemas para diferentes actividades como programación, base de datos y redes computacionales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús González, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y este es el Salón de Computación Gráfica, donde los estudiantes la mayoría del tiempo se la pasan configurando o programando diferentes programas para soluciones informáticas hacia las empresas. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Miranda y soy estudiante del programa en Ciencias Físicas, de doctorado en Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias y Tecnología. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del laboratorio de Ciencias y Tecnología de Materiales Pierre y Marie Curie, en donde nosotros en la institución nos encargamos del desarrollo de películas metálicas, óxidos metálicos nanostructurados con aplicaciones diversas en tecnologías. En estas instalaciones de este laboratorio los estudiantes pueden venir, realizar sus trabajos, recibir asesoramiento y sacar adelante sus proyectos de iniciación en investigación científica. En este laboratorio nosotros nos especializamos en el desarrollo de óxidos metálicos con aplicaciones tecnológicas como sensores, películas delgadas para celdas solares y específicamente en óxidos conductores transparentes. Nuestras investigaciones abarcan el campo de la nanotecnología y el uso de diferentes equipos para la caracterización de estos productos. Por ejemplo, nosotros manejamos técnicas como lo es la microespectroscopía, ultravioleta visible para el estudio de las propiedades ópticas de los materiales que fabricamos y también microcopía Raman para el estudio estructural. Aparte, nos encontramos ahora mismo en el laboratorio se divide en diferentes áreas de investigación. Tenemos diferentes cubículos dentro del recinto del mismo laboratorio. Específicamente nos encontramos en el área de química, en donde nosotros a partir de soluciones en estado líquido, soluciones precursoras en estado líquido. Nosotros formamos los materiales bajo estudio. Buenas tardes. Soy el Dr. Humberto Rodríguez, director del Centro de Fabricación para la Innovación Tecnológica, mejor conocido como FabLab de la Universidad Tecnológica de Panamá. Este centro se creó con la finalidad de brindar apoyo a emprendedores en general en el desarrollo de sus productos, desde las primeras etapas de conceptualización hasta la fabricación del prototipo final. Además, en este laboratorio apoyamos a estudiantes e investigadores, a profesores en general también, en el desarrollo de sus proyectos. De hecho, en este momento tenemos trabajando en sus proyectos de tesis a tres estudiantes de maestría y cuatro estudiantes de licenciatura. Además, cabe resaltar que contamos con equipos para la fabricación de sistemas mecatrónicos. Es decir, podemos fabricar no solo las partes metálicas, partes plásticas, sino también las tarjetas impresas y programar los sistemas completos. De hecho, durante la pandemia desarrollamos aquí varios equipos para el Ministerio de Salud con la finalidad de apoyarlos para enfrentar la pandemia. Buenos días, mi nombre es Itamar Harris. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el programa de maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica. Y en esta ocasión, tengo el placer de mostrarles nuestro edificio número uno, el cual contempla las facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial. Además, contamos con diversos laboratorios para la revisión de diversas actividades de laboratorio de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Héctor Poveda. Soy profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, coordinador de investigación. La Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene cuatro áreas de estudio. La electrónica, telecomunicaciones, la parte eléctrica, que es la parte de potencia y automatización. Cuenta con laboratorios de docencia en todas esas áreas de trabajo. Pero a su vez, cuenta con laboratorios de investigación que se encuentran ubicados dentro de la misma facultad. Esto nos permite combinar las actividades de investigación con las actividades de docencia. En este momento nos encontramos en un laboratorio que llamamos Fortuna. Es un laboratorio que es más hacia la parte de investigación, hacia el tema de la robótica, los sistemas inteligentes, pero tiene mucha participación de los estudiantes. También en la facultad tenemos un pequeño FabLab en el cual tenemos una cantidad de impresoras 3D, máquinas CNC que nos permiten la construcción de placas de circuito. Y este laboratorio es un laboratorio de prototipado, pero que tiene estrecha relación con los estudiantes. Los estudiantes dentro de sus proyectos pueden asistir a este laboratorio con sus diseños y se realizan las impresiones, ya sea las impresiones en 3D o las impresiones de placa. Aparte, bueno, volviendo al tema de los laboratorios de docencia, contamos con laboratorios de simulación de computadora y tenemos laboratorios también de la parte de potencia para hacer simulación en la parte de potencia y laboratorios de PLC. Mi nombre es Gabriel Aguilar y estamos dentro del laboratorio de turbomáquinas. Este laboratorio lo utilizamos los estudiantes de ingeniería naval, aeronáutica y demás ingenierías dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Hola, mi nombre es María Palma y les vengo a mostrar las instalaciones de difusión cultural del campus central de la Universidad Tecnológica de Panamá. Contamos con el memorial Rogelio Sinan, donde se resalta la lectura y la escritura, y la galería del convenio Andrés Bello, donde se resaltan diversas artes. Hola, mi nombre es Enrique Olmos. A continuación les presentaremos las instalaciones deportivas del campus central. Contamos con dos canchas multiuso para básquetbol, voleibol y fútbol sala, dos canchas de fútbol, una pista de caminata y una área de ejercicios al aire libre. Contamos con un gimnasio para los miembros del campus, un salón de descanso y ping-pong y un salón para danzas y clases digitales. Hola, mi nombre es Juan Mitre y les presento las facilidades de salud con las que cuenta la UTP. Tenemos una clínica de servicios médicos y una clínica de atención psicológica para todos los miembros de la institución con previa cita. Ambas atienden en modalidad presencial y por teleatención. Entre los laboratorios especializados de la Universidad Tecnológica de Panamá están los de física y química, que sirven como infraestructura formativa para estudiantes de distintas carreras. También está el laboratorio de ingeniería en alimentos, en cuyas instalaciones se ejercitan los estudiantes de la carrera de la licenciatura en ingeniería en alimentos. El Centro Experimental de Ingeniería, ubicado en la extensión de Tucumén, cuenta con laboratorios enfocados en las áreas de patología y durabilidad de estructuras, comportamiento estructural, mecánica de materiales, mecánica de suelos y asfaltos, química ambiental e industrial y metrología. En la extensión de Tucumén, en el extremo este de la ciudad capital, también se encuentran otros centros de investigación como el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, CINEMI, y el Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, CEPIA. En tanto que en las instalaciones del campus Víctor Levi-Sasso operan el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas CIHH y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CDTIC. En la Facultad de Ingeniería Civil operan laboratorios como el de tuberías en paralelo y el de medidores de caudal. En la extensión de Howard, próxima a un aeropuerto internacional y zona especial de desarrollo económico, se cuenta con un laboratorio de simulación de vuelo de la Escuela de Aviación. De igual manera, para apoyar el aprendizaje en la preservación y restauración del ambiente natural, se inauguró una parcela permanente de bosque en el campus central. Como elemento fundamental de un laboratorio vivo de investigación para docentes, investigadores y estudiantes, principalmente los relacionados a la carrera de Ingeniería Forestal. La UTP cuenta además con el Observatorio Astronómico de Panamá, el cual se encuentra en el centro regional de la provincia de Cocle. La Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento anualmente realiza diversos programas encaminados a crear emprendedores y fortalecer el emprendedurismo en el área de la ciencia y tecnología. En este mismo sentido, promueve la innovación por medio de la generación de patentes. La Universidad Tecnológica de Panamá no solo es ciencia y tecnología, también es arte y cultura. La Universidad Tecnológica de Panamá no solo es ciencia y tecnología.